Música 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 Hola compañentes de viaje, salimos a hacer ruta nuevamente por el Uruguay. Hoy nuestro destino es la ciudad de Minas en el departamento de La Valleja y mucho de todo lo que tiene para ver y hacer en sus alrededores. Música Así que con nuestra firme, fiel y siempre dispuesta compañía canina, hacia allá partimos. Música Ubicada a 120 kilómetros de Montevideo, Minas es una ciudad enclavada en un paisaje de serranías. Tienes muchos lugares naturales para recorrer, lo que hace que pasar un fin de semana en la misma sea un muy buen plan. Música Y la típica confitería Irizarry que instalada desde 1898 nos ofrece para deleitarnos los clásicos serranitos, yemas y damasquitos con los cuales no podemos dejar de tentarnos. Es un souvenir obligado para todos los que visitan la ciudad. Pero no nos quedaremos acá en el centro de la ciudad, sino que iremos a recorrer varios sitios que lo merecen y están a pocas distancias de la misma. Primera visita y lugar más cercano, el Cerro General Artigas, con su estatua ecuestre a nuestro prócer. Música El Cerro Artigas es lugar de encuentro para locales y cada año se realiza la tradicional Noche de los Fogones de la Semana de la Valleja, una fiesta criolla. Música Villa Serrana, como decíamos, es un pueblo entre las sierras, a pocos kilómetros de minas, un lugar para el descanso. Música Llegamos a Villa Serrana, en el departamento de la Valleja, un lugar ideal para pasar un fin de semana. ¿Nos acompañan? ¡Vamos! Música Entre calles sin asfalto y mucha vegetación, encontramos cabañas, casas y hoteles en donde poder alojarnos. Música Entre las construcciones características de Villa Serrana, encontramos el embalse del Arroyo Miraflores, la represa Estíguar Vargas. Música Como verán, lugar de encuentro para distenderse, conversar y tomar mate. Música El Ventorrillo de la Buenavista es la emblemática edificación de la zona, construida por el arquitecto Julio Vilamajó. En el mismo tenemos restaurante y alojamiento. Música A 20 kilómetros de minas encontramos otro de los lugares naturales de este país. El Salto del Penitente. Paseo que dejaremos para otro video. Música La entrada al Salto del Penitente la encontramos sobre la Ruta 8. A partir de ahí recorreremos 9 kilómetros hasta llegar al ingreso al parque. Música El ingreso al Salto del Penitente se puede hacer por dos entradas que tiene sobre Ruta 8. Como decíamos, una asfaltada de 9 kilómetros y otra entrada con más kilómetros, alrededor de 16, sin asfalto, pero con unas vistas panorámicas muy bonitas que van pasando entre cerros hasta llegar a la entrada al parque. Música El Parque del Salto del Penitente se encuentra a 140 kilómetros de Montevideo, a 97 de Punta del Este y a tan solo, como decíamos, 20 kilómetros de la ciudad de Minas. Música Cuenta con un parador mirador que está abierto todo el año. Pero también posee un área de camping y se pueden hacer cabalgatas y caminatas con guía. Les dejamos acá la página web para que puedan organizar bien su visita. Es un lugar que vale la pena. Música El ingreso, como decíamos, en la Ruta 8, en el kilómetro 134, se atraviesan 8 kilómetros de paisaje panorámico para llegar hasta la entrada al parque. Música Enclavada entre cerros y monte indígena que bordea el arroyo penitente, encontramos la cascada. Música El parque está abierto todos los días del año. El horario es de 9.30 hasta la caída del sol. El ingreso tiene un costo de 40 pesos uruguayos, un dólar aproximadamente por persona. Música Algunos otros paseos, como el del parque Salus, se encontraban aún cerrados por precaución. Cosas que van cambiando con el correr de los días. Así que averigüen antes de ir. Le dejamos acá la página web. Música Música Puedes agendar visita en la web que vemos acá para conocer la fuente y la reserva. Propiedad de la compañía Salus, el agua embotellada más conocida del país. Música En este parque Salus encontramos la fuente del puma. Cuenta la leyenda que un puma encontró la gruta de donde surgía agua con una composición única. Y la vertiente pasó a llamarse la fuente del puma. Música Otro lugar para visitar en Minas, que lo dejaremos también para una próxima entrega, es el Cerro Arequita y su gruta. Música La cual se puede visitar, la misma tiene una gran presencia de murciélagos. Música Sobre la falda del cerro hay una agrupación de hombúes conocida como la Isla de Hombúes. Música Otro lugar para visitar también en Minas es el Cerro del Verdúm, donde encontramos el Santuario Nacional de la Virgen del Verdúm. En el camino de ascenso se encuentran las 14 estaciones del Vía Crucis. Música Emprendemos ya el retorno y por acá los dejamos con este nuevo rincón del Uruguay que visitamos. Música Nuevos caminos nos esperan. Hasta la próxima vez que volvamos a decirles, bienvenidos a Uruguay acompañantes de viaje. Música Si el video te ha gustado, si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Música Música